El dirigente estatal del Partido Socialdemócrata Independiente, Samuel Acevedo, anunció la candidatura a diputada local por el Distrito 8 de Verónica Soto Díaz, regidora con licencia del Ayuntamiento de Torreón y quien la semana pasada renunció a las filas del Partido Acción Nacional. En este proceso electoral se enfrentará a Marcelo Torres por el PAN y a Luli Quintero por el PRI. Por su parte, Verónica Soto rechaza que abanderar este partido le haga parte de él, pues menciona que aunque conoce su plataforma, ella seguirá con su perfil de ciudadano independiente.